Alcedo Mora Márquez, oriundo del estado Nueva Esparta y residenciado en el estado Mérida, militante del partido de la revolución venezolana PRB Ruptura, con 55 años de edad, reconocido por su labor revolucionaria, también es padre, escritor y poeta. Sus hijos nos cuentan. Un dirigente político de 55 años de edad, con 44 años de lucha, tiene una trayectoria política sindical, incluso en los años 70, 80 y 90, en Sucre, Monaga y Bolívar y Cumaná. Acá en Mérida lleva una labor política muy directa en su trabajo. Hace una labor social con los pueblos más necesitados del estado, consiguiendo la ayuda como promotor de la gobernación del estado. Es padre de familia, es escritor, es poeta. Mi papá es conocido a nivel nacional, conocido aquí en el estado por todos lados, a nivel nacional e internacional también lo conoce. Ya por lo menos, según la campaña que hemos venido haciendo, a nivel nacional aquí en Venezuela, ya se han pronunciado varios compañeros de diferentes países, de diferentes comités u organizaciones. Alcedo Mora dejó de verse por las calles merideñas desde el 27 de febrero de 2015, aproximadamente a las 3 de la tarde. Lo intercepta una camioneta que queda en Santa Mónica, el sitio de encuentro y reunión es en Santa Mónica, y la papá va como a las 7 de la noche a la reunión, y lo intercepta una camioneta, hay luz negra, sin placa, se baja un moreno alto de la camioneta, lo cuenta mi papá, saca un arma, le da un golpe en el pecho, lo pega contra la pared y le dice, maldito viejo, te quedas quieto o te vamos a matar. Y se montó y se fue, mi papá llegó aquí nervioso, asustado. Ya hicimos las denuncias en el 6CPC, hicimos las denuncias en el Ministerio Público, entonces no es posible que una persona con tanto reconocimiento que tiene acá en el Estado, desaparezca así de la noche a la mañana. Y bueno, queremos que aparezca. Lo importante de que mi papá aparezca, no es solamente porque es un dirigente político, porque es un revolucionario, porque ha estado comprometido toda la vida, sino más allá es un ser humano, y en este país tenemos claro de que los derechos humanos se respetan un 100%, y esta es una arbitrariedad que no liga nada con los derechos humanos en el país. Y queremos que Alcedo Mora aparezca vivo, porque se lo llevaron vivo, y Alcedo Mora debe aparecer vivo. ¡Suscríbete al canal!